Hola nuevamente, yo soy Alice. Quiero compartir este juego con ustedes, porque me ha parecido demasiado bueno. Y también porque muchos usuarios lo han denominado como la versión móvil, del conocido, Uncharted. Ya que la trama y la acción son parecidas. La historia del juego gira en torno a Jason Cole, quien escucha de una antigua religia. La prima materia. Un objeto poderoso y precioso. Él viaja para encontrarlo ante un grupo de mercenarios que desean abusar de su poder. El jugador toma el papel de Jason Cole. El juego consiste en completar misiones que tienen lugar en diversos entornos, como ruinas y ciudades antiguas, así como elementos de cobertura de combate entre el jugador. Debes ayudar a Jason Cole a encontrar un artefacto antiguo, capaz de dar a su propietario increíble poder. Explora antiguos templos perdidos en la selva, y escondidos en las arenas del desierto. Viajaremos desde África Caliente, a la helada Antártida. Completa una variedad de tareas, atraviesa y desarma trampas astutas. Lucha contra hordas de enemigos. Utiliza diferentes armas y técnicas de artes marciales. No dejes que los mercenarios codiciosos capturen la reliquia de gran alcance, y salva a la humanidad del desastre. Bien, descargamos los archivos de la descripción del vídeo. Yo los tengo aquí. Procedemos a extraer el OBB, con la aplicación RAR, que utilizamos anteriormente. Ubicamos el archivo descargado, lo seleccionamos, y lo extraemos. Atentos aquí. La ruta de destino es diferente. Dentro de nuestro móvil, crearemos la carpeta llamada Dainload. O Gameloft. Ahora ponemos un slash o barra, para que se cree una carpeta dentro de esta. La carpeta dentro de Dainload, se llamará, GAMES. Y luego aceptamos. Iniciará la extracción dentro de esta carpeta. Observamos la ruta en la parte de abajo. Una vez que haya terminado, cerramos la aplicación. Y ahora procedemos a instalar el APK, anteriormente descargado. Una vez instalado, cerramos todo. Abrimos el juego, y empezará a analizar los archivos descargados. Al finalizar, te pedirá descargar los archivos faltantes utilizando Wi-Fi. Confirmas la descarga. Y empezarán a descargarse los archivos. Cuando haya terminado, cerramos. Y procedemos a abrir el juego. Este se cerrará. Pero no se preocupen, hay un pequeño truco para hacerlo funcionar. Hay una aplicación llamada, Full Screen Free. En la descripción dejaré el link, es gratuita. Bien, una vez instalada, la abrimos, y activamos la campana en la parte superior. Y se activará en la barra de tareas. Buscamos el juego, y antes de abrirlo, activamos Full Screen Free, de la barra de tareas. Lo abrimos. Y nos indiciamos. Este juego, tiene unos buenos gráficos, está en varios idiomas. Lamentablemente no lo encontraremos en Play Store. Para adquirirlo, tendremos que comprarlo directamente de la página de GameLoft. Pero como saben, se los dejo en la descripción, para que puedan jugarlo. Con esto hemos concluido la instalación, y la historia de este excelente juego. Otra cosa, me llevó trabajo hacer este vídeo, porque tuve que buscar información necesaria para ustedes. Deben saber que GameLoft, dejó de enviar soporte para este juego, para las últimas versiones de Android. Tampoco está en Play Store. Posiblemente, en versiones modernas de Android, 6 o 7, no habrá. El Lulipop 5.2, que es mi caso, corre correctamente. Este juego es excelente. Lo he probado y, sí. Al igual que otros usuarios, pienso que tiene gran parecido con Uncharted. Si lo van a jugar, deben saber lo siguiente. En el juego, pueden mover el joystick, y sin soltar, al mismo tiempo presionar los demás botones. Pueden mover solo el joystick, o solo los botones. Pero si hacen un toque de ambos al mismo tiempo, el juego se cerrará. Repito. Si tocan un botón y el joystick al mismo tiempo, este se cerrará. Bien, me costó un poco adaptarme, pero con un par de intentos, y el instinto vicioso que tengo, ya no se cierra. Quería hacerles llegar este juego, porque es demasiado bueno. Con esto tienen todo lo necesario para jugarlo. Quiero mandar un saludo a todos mis suscriptores, y a todos los que se están suscribiendo. Si aún no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas del contenido. Yo soy Alice. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!